Dame tiempo Pasa el tiempo y yo te miro otra vez Nada resulta, nada puede esperar Si tenés el mundo enfrente Y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor Que en la esencia su locura Se parece a la cultura Todo este tiempo estoy bailando Suena mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grabador Todo el tiempo necesito caer Hay un espejo en medio de la pared Todo el tiempo necesito volver Hay una puerta en medio de este lugar Si te llamó a Dios